¿Ya quieren ver ese video? En realidad no se escucha mucho, ¿no? Ahora quiero verlo, quiero verlo Tengo un movimiento Vale, levánteme 3 AM, ¿eh? Esto es pandemia, ¿no? A ver, pará No, 7 de agosto de 2021, poneli Pero vení a levantarme Tenemos uno en la espalda, Nando, ¿sos un pelotudo? Ahí escuchó algo, ¿no? ¿Cómo estás escogido adentro? ¡Garga! ¡No te acabas, Nando! ¡Qué juego que ya no lo puedo ni ver, boludo! Timbre Sí, 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 le están reventando el timbre No, no, escuché, ese timbrazo es de tilt ¡Trrrrrrrrr! Oh, pará que me están tocando el timbre ¡Esta hora, amigo! ¡Mientras esperas, puedes fastidiar a estos videos! ¡Ah, qué fue! Ay, amigo, no se puede escuchar como recarga No hay chance, amigo No hay chance de que después te toque en el timbre Ya ese ruido, amigo Es imposible, amigo Amigo, ¿cómo puede ser que te toque en el timbre Y se escuche ese ruido? Es durísimo Es durísimo Ay, amigo, no, no, no ¿Cómo se va a escuchar el ruido como carga? Ay, es durísimo ese sonido ¡Amigo! Por más que tenga anteojos, pero sos boludo, viejo Lo dejás como pelotudo después, a mí también Como por más que tenga anteojos, cerrá El ojete, viejo boludo ¿Qué tiene que ver, amigo? Es un boludo ese viejo ¿Qué tiene que ver, amigo? Es un mateo con la duro, ¿no? ¿Entró un hielo en la casa o qué onda? Abrele bien porque le pego un tiro en la rodilla, señor. Con respeto. Le disparo en la rodilla, señor. Soy tu piloto. ¿Qué, amigo? Se escucha el río del timbre y se escucha cómo carga el arma, amigo. Es algo que nunca... Ay, por favor, que termine este juego, verga. Quiere escuchar. No, 24 horas al día no puede romper las pelotas. No hay chance que sea tan G del momento. Es loca la vecina, what the fuck? Soy tu piloto. ¡Bajate del helicóptero! Todo ruido este juego, amigo. Pero ni siquiera está gringiendo full, hombre. ¡Están re locos los vecinos, ¿eh? ¡Otro ruido! What the fuck... ¿Pero hoy está tranquilo? No está gritando full de niña ¡Objetivo a la vista! ¿Está para cagar la pavada de esos vecinos? ¿Qué son los vecinos? ¡Ay, no escucho, amigo! ¿Qué pasó? Se escuchó de todo, de toda la edad Sí, bueno, el corazón mutió su stream para que no se escuche, pero está, en tuyo supongo que se escuchó Sí, sí, sí Sí, no, no, es siempre el... No, si no estoy gritando, boludo ¿Por eso? ¿De qué se está gritando? De los ruidos, pero... Acá, este es el tono en el que se habla Y el tipo se me quiso meter a mi casa Corta Bueno, hoy, hoy literal no estás gritando No, estoy gritando, boludo Ya que estuviera gritando, estoy en mi casa, chupame la pija, boludo ¿De qué? Estoy en mi casa y grito todo lo que quiero, ¿no te gusta? Mudate No Que aparte, eh... ¿Cómo te me vas a meter en la casa? ¿Estás loco? No, no A mí me pasó lo mismo ¿No te gusta? Mudate Le dije, mira, cada vez... Es que mi hijo no puede dormir, que tiene que ir a la escuela, bueno Cada vez que yo grito, gano billuya No te sirve bien, no te sirve bien A la semana se mudó No, no Re picado, lo mandó a mudar, amigo Mirá, cada vez que grito, gano billuya Si te sirve bien, si bien o no A la semana lo mudé Qué bien, amigo Bueno, pero no tenés por qué vivir así, boludo Si vos, benísimo, podés venir a hablar bien, no tenés por qué No tenés por qué venir a... A querer paterme la puerta Cuando tenés que el tipo te habla bien Vos vas a seguir hablando Sí, es normal, si no estás gritando Ese es el tema Estás haciendo quilombo, ni siquiera estás haciendo como las casas esas que ponen música Al palo No, igual, abrí la puerta y te habla todo joya Pero abrí la puerta y el loco entra a tu casa, pide en la boca No Te digo que los consejeros, está durísimo lo de los consejeros No hay uno que lo quiere calmar, amigo No, no, por eso, a ver O sea, y no sé si habrán escuchado la discusión Yo, vos, viste cómo le hablaba, o sea Sí, hablándole bien Ni siquiera, pero bueno Ni siquiera disparé Pobre, encima se me arrasaron los gatos Mírale Pobre gatito El gatito, amigo El gatito no quiere ni estar ahí, amigo El gatito quiere desaparecer Está en una esquina como diciendo Uh, se repudrió, amigo, qué onda No, y aparte el loco de resacado Pobrecito Yo te hablo una vez bien ¿Me seguís hablando en ese tono? No, no, boludo Pero no le... A ver, es un vecino Por eso, pero guay Yo no, 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 pero está todo bien Pero yo no Hace dos años que estoy acá Nunca tuve una queja, boludo O sea, nunca tuve una queja Que se quejen del momo Que no, no, no No, no, no No lleva droga No lleva minas Amigo, acá nunca se hizo una fiesta En este departamento En este departamento Nunca La verdad que no se entiende nada Nunca Nunca se hizo una fiesta En este departamento Pará, esto sí o no Como que en un momento Le tocan timbre nuevo, creo Nunca se puso música En este departamento Nunca un problema Nunca un problema Porque salís con la morocha Por eso nadie te dice nada Momo En el primer momento Que tocas un timbre en una casa Y escuchás como se recarga un arma Mucha queja no va a haber, Momo Hola Yo no me puedo pegar Yo me voy, no pasa nada No, pero no podés venir a hablarme Así a mi casa No, ya no lo vi gritar ni nada Entiendo que en la calle es diferente Porque si te cruzaron la calle En la cama está el perro, ¿no? No, yo ni me arrepiento No, yo no me voy a las manos Ahora, adentro de mi casa No se me mete nadie No, nada Igual si quieren meter a tu casa Ahí ya un poquito de la violencia Hay que recurrir Ah, boludo Aparte me pongo nervioso al pedo Si no, soy un chabón re tranquilo Ese tono en el que yo le hablé Es con el tono que yo discuto ya con la gente Yo no me agarro a piñas No, nada Y es un hombre grande O sea, un tipo grande No sé qué edad tendrá Pero puede ser mi viejo Entonces yo no le falto el respeto nunca Vos la hablás bien Y el loco se te ponentea más No, no es que cortes Bueno, la hablo bien El loco se ubica y me habla bien La hablás bien Y se ponentea haciéndose el zarfado Por eso, no A ver, yo todo lo que quieras Ahora, ya meterte dentro de mi casa No, no, no O sea, es Hay límites Igual el regediento Como le tocó el timbre, eh Posta, yo creo que hasta si lo decís con otra actitud Cambia Pero estaban re Amigo, reventarte el timbre así Pará ¿Por qué? No sé, porque estaba sacado, boludo ¿Qué sé yo? No, y ojalá que venga la yunta, boludo Ojalá que venga la policía No, pero no puede ser, boludo No puede ser que se viva así, boludo Es más, ahora tengo que mandarle Al del departamento abajo para hacer la queja ¿Cómo que te pasa? Y porque Vos imaginate Esto te pasa una vez Después vos ya tenés que convivir en el edificio ¿Cómo convivir? ¿Cómo convivir? No podés, boludo Es así No, la gente está re mal, boludo La gente está re mal Porque aparte de última Vení y decime Che, se puede bajar el volumen Desgraciadamente este es el horario en el que yo trabajo No, bueno, tampoco A ver, yo en ese aspecto Tampoco digo Bueno, que se muevan Imaginate si era el Momo un mes antes de la velada La verdad que el vecino tuvo suerte, amigo Lo agarró en un buen momento para él Vení y me planteás algo razonable Está perfecto Ahora, del momento que me planteás cosas irrazonables Irrazonables, no, boludo Yo soy una persona re pacífica Pero, todo tiene un límite, boludo Yo soy una persona re pacífica Que buenísimo Ay, que lindo ruido, amigo No, yo me parecía que había escuchado ruido Y vino la policía Así que banken que voy a ver qué pasó Banken me va un segundo Voy a, esperen Subí el game, mamó Porque todavía me tienen que tocar timbre O sea, cuando me toquen timbre Me voy a levantar Subí el volumen del mic, mamó No, no puedo poner eso acá No puedo poner eso acá Porque no es mío el departamento Que tengo que forrar toda la pieza con eso Igual micrófono Creo que el problema de todo es la ventana esta, ¿no? O sea, si es que hay algún problema Porque ya les digo Dos años nunca tuve inconveniente con nadie Obvio que yo Aparte lo tengo grabado, boludo Ahora aparece policía en acción en mi casa Me cago de risa Gracias, amigo Gracias a todos los que están bancando La verdad que la baja porque Bueno, ya lo escucharon todo No tengo que volver a repetirlo Por suerte Por suerte dejé el stream prendido Cuando fui a atender No, no, no A ver Sí, me puse nervioso Pero te cago de frío Eh, te sube la adrenalina Pero lo peor es que Cuando vos hablás tranquilo O sea, cuando vos hablás tranquilo Y el otro se hace loco Por más que vos quieras hablar No hay chance Eso, eso uno Uno lo ve en policía en acción Y se caga de risa Hasta que le pasa a uno De que tiene un vecino que está loco Es la primera vez que me pasa algo en stream también, boludo Nunca me había pasado Te juro que me rompe la bola No, para mí No, sigue acá el patrullero Olvídate ¿Timbre? ¿Muteó? Están todos yendo timbre ahí Puede ser Qué increíble, boludo No le tocaron timbre No fue al pedo Son unos, boludo Amigos, la están pasando mal No los boluden con el timbre Amigos Timbre, nadie Amigos, dale La están pasando mal Le dijeron a la policía Que yo los amenacé a ellos No, los policías re bien Y uno de los oficiales Tenía la mano en En el Sí, en el arma Porque Ah, ya los atendió Le deben haber dicho Que yo salí con el arma A amenazarlos Entonces El policía estaba preparado Para ver si se tenían que enfrentar Contra un tipo A lo cual Yo, es como les dije No tengo nada que ocultar Yo, viene un policía a mi casa Yo le digo No, no tengo un arma Yo no le voy a mentir Sí, yo tengo un arma en mi casa Tengo varias, querés ver Abrí, abrí el armario Mirá Agarrá Probá alguna, si querés Soy legítimo usuario ¿Querés que te presenten los papeles? Todo esto ¿Vos estabas con el arma Cuando vinieras loco? Sí Abrí el cajoncito ese 7, 8 es la contraseña No, no A ver Cuando yo escucho los ruidos Salgo con el arma Para ver si no me están afanando Cuando yo ya veo Que no me están Que no es eso El arma nunca la muestro Ahora, cuando el tipo Se quiere meter dentro de mi casa Yo le digo No se meta dentro de mi departamento Ahí el arma la muestro Pero nunca la apunto Y si apunto dentro de mi casa ¿No viste lo que dijo el policía en un momento? Dice No, no Si usted está dentro de su casa Y es legítimo usuario Listo Ya está Yo soy un tipo que Muy respetuoso de la ley Ahora Volvese No, no A ver La policía Al toque Se dio cuenta de que De que yo soy una persona razonable ¿Ven? Esto Esto es una credencial De tenencia de arma Esta es la del Y después Obviamente Vos tenés que tener Encima el momo No lo podés enganchar Con nada de esto amigo Porque siempre tiene todo bien Es un tipo que se cuida muy bien El ojete amigo Ya lo sabe el amigo Él sabe todo Desde el primer momento Estas cosas le encantan Aparte tipo de De ver que papeles tenés Que si te hacen Te dicen algo Vos ya tenés esto Le encanta eso Cada una de De las armas Tiene que tener Una credencial De tu propia arma Amigo pero tiene un mazo Un mazo de naipes tiene ahí Tiene que tener Por cada una de De las Tiene muchas amigo Las armas Tiene que tener Una credencial Tiene Por cada una de las armas Cortá Cortá vos Cortá Cortá malazo De tu propia arma No te tenés que mandar cagadas No es para joder No es para hacerte el piola Ahora Si vos la necesitas por seguridad La tenés que tener Si no 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 Yo no Esta es la primera vez Que tengo algún problema así En el edificio O sea nunca tuve un problema así Es la primera vez Y Y no puedo creerlo Boludo No puedo creer Porque Era más probable Ponele Que me pase Con el inquilino anterior Que el inquilino anterior Era un chabón que Hacía también horarios así Boludo O sea Tenía Loco Dormí Pero nunca me jodió Y de hecho ¿Cuánto te puede joder una persona Que habla en este tono? ¿Entendés? No Pero si vos me decís Mirá Le estoy pegando al escritorio Igual hay departamentos Que las paredes Son de papel Zarpado Boludo No sé cómo será Pero hay departamentos Donde se escucha todo Son una verga Las paredes O no sé Otras cosas Bueno Pero ni en pedo Boludo Aparte estos ruidos molestos Para vos Eso es lo que yo digo Dios mío No boludo Te juro que estas cosas Me saco Aparte en este edificio O sea Acá en este edificio El único chabón Que sale cuando escucha ruido Cuando cree que le están afagando A un vecino Que sale No sale nadie No me da paja También que estar pendiente De que Si viene la yuta Que si no viene la yuta Me quiero poner a ver la película Y No puedo boludo Pero a ver Por mí Que haga la denuncia Sé lo que yo le dije Si querés hacer la denuncia Hacela O sea Yo no voy a hacer la denuncia No le quiero joder la vida a nadie No voy a hacer la denuncia Pero tampoco Obviamente La pude No Yo sinceramente Amigo Tenés que llamar A control urbano Para ruidos molestos Ponele Que vengan Y que pongan un decibelómetro Para calcular A ver cuántos ruidos estoy haciendo ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta amigo? Que no lo podés cagar Amigo No lo podés cagar No te podés quejar Porque te pide el decibelómetro Amigo Yo no sabía Que existía ese aparato Me olvidé Pero él se acordó Boludo Él sabía Traeme el decibelómetro Y fijate Aparte Eso en la ley está creo ¿No? El decibelómetro Traemelo boludo El decibelómetro La concha de tu madre Chiqui 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 Gracias por ver el video.